Aquí cocinando con Madi, le pusimos cilantro, ya las lentejas, ya las cocimos por una o dos horas, bueno yo las puse dos horas a fuego lento y le pusimos un poco de consomé de pollo, un poco de consomé de pollo y también le puse un poco de sal, sal al gusto y ahora le vamos a añadir, eso que estoy viendo aquí, cebollita con ajo y su tomate le puse sal y pimienta y se lo vamos a añadir aquí a las lentejas que van a quedar deliciosas, miren que ricas, mis lentejas, solo llevan sal, consomé de pollo, fríe, fríe, guisele, el jitomate, la cebolla y ajo con aceite le añadí cilantro y ahora lo vamos a dejar hervir por unos 40 minutos para que se recosa el cilantro y hirva un poco y agarre mejor sabor, aquí estamos cocinando con Madi, lentejas, riquísimas